18 de la mañana. ¿Cuánto es el salario de los profesores universitarios en Venezuela? Para responder esta pregunta hemos invitado a Keta Estefani, profesora de la Universidad Central de Venezuela y secretaria de Información de FAPUP. Bienvenida Keta, muchas gracias por asistir. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, entiendo que el salario mínimo, el salario de los profesores universitarios es el más bajo del continente. Yo creo que es el más bajo del planeta. Del planeta. Yo creo, no creo que haya ningún país donde sea más bajo. Claro. El problema con las tablas en el sector público es que ya no hay negociación colectiva en la práctica y se construyen las tablas a partir del salario mínimo. Y tenemos desde marzo del año pasado sin ajuste del salario mínimo, que además cuando se ajustó era 30 dólares, que no es nada como salario. O sea, está muy lejos de cubrir ni siquiera los gastos de una semana. Y además la devaluación ha reducido esos 30. Y eso hoy está en 4 dólares. 4 dólares. Y ese es el primer salario de la tabla en el sector universitario también, que sería el obrero 1. Y por otra parte, la violación de la contratación colectiva incluyó el instructivo NAPRE, que rebajó la distancia entre los cargos. Es decir, hoy un profesor universitario, el de mayor escalafón, el titular, en las universidades públicas gana 18 dólares. Caramba. Y el instructor, el que está empezando, que es el que te interesa captar, porque hay que renovar, gana 11 dólares. Gana 11, porque el que gana 4 es el obrero. Es el obrero. Ahora, ¿no tienen bonos compensatorios en las universidades? Hay unas primas que también con el instructivo NAPRE redujeron. Por ejemplo, la prima doctoral la redujeron. Era de 40, la ponen en 20. La prima de antigüedad la redujeron. O sea, la limitaron al número de años. Todas las primas, con el instructivo NAPRE, las picaron por lo menos a la mitad. Y eso, que eso hace salario porque son primas. Entonces, eso te da, forma parte del salario normal, pero las redujeron. Y como es un porcentaje sobre un salario muy chiquito, es decir, una cosa que sea el 12,5% la prima familiar. De tu salario, bueno, 12,5% de un poquito es un poquitico. Bueno, y si tomamos en cuenta, ¿verdad? Que según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, la canasta alimentaria familiar es de 511,20 dólares al mes. Eso está bastante lejos. En la realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Los profesores tienen otros trabajos? Sí, tienen otros ingresos. Digamos, hay el ejercicio libre de la profesión. Es decir, los profesores matamos tigres. Y está el ahorro. O sea, los profesores nos hemos empobrecido, como todo el país. Es decir, uno va gastando, vendiendo cosas para vivir. Y hay algunos que pueden tener familiares afuera que los ayudan. Pero la mayor parte, esa es la situación. Ahora, hay un límite en la edad en que la gente puede estar haciendo ejercicio libre de la profesión. Y también hay diferencias entre las regiones. Si es más posible en Caracas que en otras regiones del país. En el sur del lago, por ejemplo, que tenemos una asociación de profesores allá, es más difícil. Y hay sectores más deprimidos donde no hay luz. En el sur ya es un tema de la electricidad. Entonces, es más difícil ese ejercicio libre. Y también hay las limitaciones de la edad. Y también hay las limitaciones de la profesión. Hay profesiones en las cuales, por ejemplo, todos los profesores de la UPEL, de la Universidad Pedagógica, son educadores. Los educadores no tienen salario. Entonces, bueno, tienen que inventarse otras cosas que no tienen mucho que ver con tu profesión. De repente uno puede hacer algo que tenga que ver con la profesión. Pero otra gente no. Entonces, tienes una población realmente en una situación de emergencia. Emergencia social en los profesores universitarios también, como en el resto de la población de trabajadoras de Venezuela. En esas condiciones es difícil hacer investigación en las universidades, ¿no? Sí. Además que hace muchos años que no hay recursos para la investigación. Lo que había, que fue un buen invento de la ley de ciencia y tecnología, que era que las empresas podían resolver alguna parte de los impuestos por la vía de invertir en investigación. Y ellas escogían la investigación. Eso se cambió. Y entonces, ellos tienen que dar ese porcentaje al gobierno. Y el gobierno hace eso. Con eso, cualquier cosa menos investigar. Entonces, las investigaciones que puede haber, se tienen que generar alianzas. Se tendrán que generar, buscar inversiones para la investigación desde afuera. Las universidades tienen que cambiar. Tienen que cambiar su legislación. Inclusive para el tema de las mismas remuneraciones. Es decir, la universidad tiene que empezar a generar otros ingresos, que no puede ser por matrícula, que no puede ser por matrícula estudiantil, porque nosotros tenemos que profesionalizar a nuestra juventud, y más bien lo que hemos perdido, todo el bono demográfico que se nos fue del país. Y nosotros, por ejemplo, en las universidades tenemos una población añosa dando clases. Es decir, hay que renovarse. Nosotros necesitamos garantizar el acceso a la educación universitaria, que no se está garantizando ni el acceso a la educación básica en este momento en Venezuela. Eso hay que garantizarlo, pero entonces tiene que ser por la vía de la investigación y de la extensión. De venta de patentes, de alianzas, de servicios especializados, de bienes que produzca la universidad. Y eso implica cambios en la legislación universitaria, cambios en la legislación nacional y otro liderazgo. Pero eso es urgente. Es urgente. Porque el financiamiento de las universidades públicas tiene que diversificarse. La única fuente de ingreso no puede ser el Estado, sino que las universidades, a través de estos ejemplos que usted ha dado, patentes, investigación, incluso negocios, ¿por qué no? Zonas rentales. Las zonas rentales. Las zonas rentales de la UCB, por ejemplo, que también la confiscó el gobierno, bueno, devuélvele su zona rental para que la universidad se pueda sostener. Ahora, el Estado no está sosteniendo la educación en este momento. Es decir, lo que estamos sosteniendo la educación somos los profesores, los empleados y los obreros trabajando gratis, porque eso es trabajar gratis. O sea, eso no se puede llamar salario de 18 dólares al mes. Eso no es un salario. Pon tú que llegué a 30 con los primas y eso. Eso no es un salario. Eso es como mantener la nómina que también se la llevaron de paso. Aquí nosotros hemos perdido absolutamente todos los beneficios. No tienes vacaciones porque estás matando tigres en vacaciones. No tienes jubilación porque te jubilas y tienes que trabajar para comer. Es decir, no es verdad que existan las vacaciones. Las prestaciones nunca las pagaron y además con las reconversiones lo que hicieron fue desaparecerlas. El ahorro también lo desaparecieron con las reconversiones. Y el porcentaje de ahorro que uno da a sus cajas de ahorro, a la mayoría de las asociaciones, está confiscado también, porque el sistema patria te retiene los recursos al trabajador, pero no se los da a las cajas de ahorro ni a los sindicatos. Entonces, realmente, ¿quién está sosteniendo la universidad? Los trabajadores, los profesores de las universidades. Nosotros necesitamos, sí, que el Estado financie la educación universitaria. O sea, hay que seguir haciendo ese... La sociedad tiene que entenderlo porque muchas veces la gente, bueno, cobre matrícula porque es la universidad. Y si alguien se quiere graduar, entonces tener un título que pague, como si ese fuera el problema de un país y no profesionalizar una población para el desarrollo nacional. Pero, a ver, tampoco el cobro de matrícula, dependiendo de la capacidad económica del estudiante, es algo que podamos rechazar. Yo lo rechazo. Yo lo rechazo porque con la situación que... Primero, tú tienes un país con más del 90% de pobres. El talento hay que buscarlo donde está. Y el talento está independientemente de tu sector socioeconómico donde está. Y es una necesidad de la nación la profesionalización. Y es una necesidad de la nación también que se entienda que la productividad tiene que depender más del conocimiento que de la sobreexplotación del trabajo. Porque aquí los salarios no solamente son muy bajos en el sector público, también lo son en el sector privado. Es decir, tiene que haber... El desarrollo requiere la formación, la educación de tu población. Entonces, desde el punto de vista de los intereses nacionales, tú tienes que dar ese acceso. Y desde el punto de vista de la equidad también. Ahora, Keta, realmente el problema de fondo es que la universidad pública tiene que buscar... Tiene que hacerse cambios en la legislación para buscar fuentes de financiamiento distintas al Estado. Porque de lo contrario, esta situación va a continuar agudizándose. Es decir, el cuadro que ha presentado es dramático, dramático, pero uno también dice, bueno, ¿cómo será el futuro? No pareciera que va a mejorar. El futuro, si el futuro depende solo de los ingresos del Estado, la situación no va a mejorar demasiado. Bueno, sí, aquí tiene que haber un... Primero, tiene que haber un cambio de política del Estado. Porque también este país se ha quedado en, bueno, hay que cambiar los actores en el poder. Tú los puedes cambiar, pero si no entienden el asunto, no van a resolver... Volvemos a lo mismo. Eso es por un lado. Y por otro lado, que la universidad ya no es sostenible así. Es decir, no es sostenible porque biológicamente no vamos a llegar muy lejos. Porque, como te digo, la población es añosa. Yo no tengo cómo captar a un muchacho recién graduado que está haciendo una maestría para... No puedo. Entonces, y eso es indispensable. Eso es indispensable. La universidad tiene que renovar su liderazgo, tiene que renovar su planta profesoral. Eso es urgente, porque si no, la universidad no es sostenible. Vale. Muchísimas gracias. Hablaba Keta Estefany, profesora de la Universidad Central de Venezuela, secretaria de Información de la FAPUP. Muchísimas gracias por venir, Keta. Bueno, gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y vamos a escuchar un año de Sebastián. Gracias.